Abrazo de panas De acuerdo Hoy si te va a tocar Cameraman Hey, hey, hey Cameraman Te daré un abrazo En alguna parte Pero solo un abrazo de panas Ay, esta vez No te salvarás ¿Por qué? Ay, solo ven a mi casa Y acuéstate un rato en mi cama Espera ¿Qué? Gracias por hacerme ayuda Contra los esquividito y Oye, tienes el lente roto No es nada TV Woman, solo es un rasguño No se ve bien Sé lo que puede ayudarte ¿Un nuevo lente? No ¡Un abrazo! Ay, ya pasó Ya pasó ¿Por qué no me quiere? Tranquilo Ya encontrarás a alguien que te quiera Ella no te merece ¿Qué pasa? Lárgate, perra Buenas tardes Un combo grande ¿Así de grande como usted? ¿Cómo es que ustedes dos hacen tan buen equipo? Es porque somos los mejores amigos Es porque yo lo domino por la noche Ok ¡Alto! Espera, ¿qué? Wow, eso fue muy divertido Deberíamos hacer esto a menudo Esta mujer Está muy loca Veo que estás listo para el round 2 ¿No es así? Venga Hagámoslo Que alguien me ayude Violeta, yo canta Se cae Ni tan tan boco Vamos chicos Ustedes pueden Speakerman Vamos Rescata a la niña Eso hago ¿Es en serio? Solo es un estatua Ay, mi cabeza ¿En dónde estoy? Saludos amiguito Veo que por fin te despertaste Y estoy lista para esto Espera, Wobat ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Por qué te sacan la camisa? Que alguien me ayude ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Sí! ¿Podemos ir por el pasillo de comida? ¡Claro que sí! Ya paren de hacer carreras de carritos ¡Por Dios! Tengo que salvar a la panita La última vez, Speakerman Es una estatua ¿A mí eso qué? ¡Puta madre! ¿No se puede tener un día solo normal? Acábame de matar Porque me dejas herido ¡Cállate, Speakerman!